¡Hola amigos! Bienvenidos al canal de Luzvin y Mariana. Vamos a jugar Pazú, claramente Pazú. Pazú, 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 Pazú. Vamos a empezar a... Este, voy a elegir como este para mí. Ah, ooooh, me quiero como chicle, entonces no lo voy a poner. Ok, este, yo me voy a poner. Vamos a ir a premio. No. Y ahora los zapatos. Bueno, ya me quedo yo. Ya me quedo yo. Acá, bueno, ahora este, vamos a usar, vamos a sacar. Vamos a usar al siguiente. Ahora vamos a usar. Este voy a usar a un... A mi papá. No, a mi papá no. Voy a hacer a una mi... Una mi... La niña que se cree la más bonita. Y claramente no es la más bonita. Se cree la más bonita por tener los ojos bellos. Y claramente es difícil. Ay, no, es que yo soy la más bonita porque es que... Tengo mis piernas y están... ¡Hola! Y si ponía... Entonces se ponía esto y se arraía porque el gato la arruinó. No, mejor no. Este. ¡Hola! Ay, mira, que... Vamos a hacer... Vamos a hacer este. ¿Cómo se llama? ¿A un sonri? No, no lo sé. Vamos a hacer un sonri. No, un vampiro, un vampiro. Y en los vampiros se ponen cosas larguísimas para que no le vayan a hacer nada. No, 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 no. Vamos a hacer un sonri. Vamos a hacer un sonri. Gracias. Gracias. Voy a abacarle el pelo. El pelo es como rubio el de ellas. Es hebre Había la parte Y yo era una niña normal Y yo ¿Qué pasa? Necesito Yo dije Con que sí Me quiero ver De Furiosa Y yo Soy Harley Quinn Voy a ser Harley Quinn Me dijeron Yo no eres capaz de ser Harley Quinn En el juego En el juego Y yo dije ¿Qué? ¿Cómo si? ¿No era capaz? Ah, no ¿Quién va a ser miedita solita? Buah, ja, ja Iba a Como era supuestamente un vato Amigos Para no Cuidado conmigo Soy Harley Quinn Bueno, eso voy a buscar mi casa Esto es claramente No Y eso no lo han abierto No lo sé Este, yo iba claramente conmigo Normal Hola ¿Quién eres tú? ¿Eres una vampira? Claro Ay Yo O vaya No, 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 no No, 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 no Ya lo entendí ¿Y qué quieres? ¿Te debo? Me dijo Fui yo este Ahorita me vas a decir ¿Qué quieres? Toda la pura perforia No me compré Todo esto Y no me importaba Porque yo como tenía plata A los que no Tienen plata No les importe En el juego ¿No? Ay, se mete conmigo Y tú Vamos Tío Bóbala Tira Tú mija Ay, sí Señor Señor ¿Puedes? ¿Puedes apagar? No, no Yo no puedo apagar Obvio Microbios Uy, me estres Con tarjeta completa No tienes Y Miga, miga No Puedes apagar Por eso Por eso No se deten Venga, venga No se deten Mira 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 Mía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estos son diferentes formas de helado que van a ir a acá. Los helados que van afuera, que no se van a derretir porno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!